Vergüenza Gabriela Mistral Si tú me miras yo me vuelvo hermosa como la hierba a que bajó el rocío y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste porque oíste su canto la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha a los que pasan por el llano, en el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano. Es noche y baja a la hierba el rocío. Mírame largo y habla con ternura, que ya mañana al descender al río la que besaste llevará hermosura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!